... ... Va a comenzar, va a comenzar a haber acción en territorio celeste en este partido que como decíamos nos va a deparar una gran cantidad de situaciones de gol y también de goles convertidos tanto por Atlético Zampacho como por el Club Deportivo Municipal. Esta es una de las primeras acciones que vemos, el desborde por el sector derecho, el centro despejado por el hombre del Club Deportivo Municipal y la pelota que muere en las manos de Santiago Jiménez, el portero celeste. Insistía el Atlético Zampacho con más situaciones, aquí desbordando por el sector izquierdo. El centro, la llegada y bien, buena respuesta del Pollo Jiménez, el arquero del Club Deportivo Municipal. Seguimos viendo acciones en este encuentro. Otra vez Atlético Zampacho era el que buscaba. El remate de media distancia, buena respuesta del joven arquero del Club Deportivo Municipal. Allí se terminaba diluyendo el riesgo en favor de Atlético Zampacho. Esta es buena en favor del Celeste, la buena combinación, la buena triangulación por el sector derecho, ese centro atrás y el arquero de Atlético Zampacho, Alejandro Miloc, se quedaba con el balón. Más de las situaciones de riesgo, decíamos, las hubo y en muy buena cantidad el fin de semana en el Parque Los Hilos. Allí vemos la acción del hombre de Atlético Zampacho y aquí, de milagro, no termina siendo la apertura del marcador que conseguiría en el primer tiempo el equipo Milrayitas. Buena ocasión de tiro libre para los dirigidos por Gustavo Zufiahorre. Dos, tres jugadores que se aprestan para pegarle, el tiro libre se va apenas arriba esa ejecución. Seguimos compartiendo los mejores momentos todavía en el primer tiempo y ustedes ya ven la cantidad de situaciones que se habían generado frente a los arcos. Una más para Atlético Zampacho, venía dispuesto a tratar de hacer su faena, ganar el partido. Aquí la pelota se termina introduciendo, alguna desviación en el camino, no queda bien parado el arquero y el gol de Guillermo Prisón para decretar la apertura del marcador. Allí lo vemos nuevamente. El exjugador de Esportivo Municipal lo descoloca. Ese toque en un hombre de Municipal al arquero que no puede reaccionar, dar su paso atrás y de esta forma el exjugador de Universidad Nacional de Río Cuarto, de Esportivo Municipal, abría la cuenta para Atlético Zampacho. Pero habría más, todavía en el primer tiempo. Allí vemos el centro al área, el cabezazo y una notable respuesta, pero notable de verdad, del arquero Jiménez para evitar la segunda caída de su valla. Sufre goles, obviamente, el arquero Jiménez. Hay un problema quizás estructural en el Club Deportivo Municipal, pero también los evita en buena medida, en buena cantidad, un interesantísimo proyecto que tiene el arco celeste de nuestra localidad. Otra acción ofensiva para Atlético Zampacho que quería aumentar el remate que se iba desviado bajo el control de Jiménez. Esta es para Municipal, que quería alcanzar la igualdad antes de la finalización del primer tiempo. Ese centro no, prefiere dejar a un rival en el camino y ahora sí sacar el centro que se termina yendo por detrás del arco. Una más para el celeste. Bruno Gabeles conduciendo la acción ofensiva del equipo local. La pelota que le da de modo fallido el hombre de Municipal. Y después, sí, en segunda instancia termina metiéndose la pelota en el arco de Atlético Zampacho. Carlos Elrioja Aguilar, autor de la conquista, poniendo el 1 a 1 todo en el primer tiempo. Allí vamos a ver nuevamente la acción, el despeje fallido. Y Elrioja Aguilar que le da en dos oportunidades. Dos veces la pelota le rebotó al hombre de Atlético Zampacho. Bien, esquinado, abajo. Nada que hacer para el Atlético Zampacho, para el arquero concretamente de la visita. 1 a 1 se ponía el partido. En un encuentro donde había llegado más, en mayor medida, Atlético Zampacho la visita el día domingo. Carlos Aguilar regresa tranquilamente a tomar su posición luego del empate. Allí vemos más situaciones, más momentos del partido que se jugó en Adelia María. En cara, el hombre de Atlético Zampacho da la impresión de estar en la misma línea. El remate cruzado se salvaba otra vez por poco el Club Deportivo Municipal. Pelota de tiro libre. Me decía Charlie cuando editaba ahí una gran cantidad de jugadas. Y sí, es cierto, hay muchas jugadas. Las estamos viendo. Muchas de real riesgo, de real valía frente a los arcos. Allí vamos a ver el envío, el centro al área. La pelota que va a derivar en el hombre de Atlético Zampacho. Saca el remate y bien paradito Jiménez para quedarse con esa bocha. Más de la primera etapa. Una primera etapa no apta para relatores con garganta complicada. Allí recién, en esos momentos, el árbitro del partido, Ramiro Siraveña, decretaba la finalización de los primeros 45 minutos, más el tiempo agregado. Y en el comienzo de las acciones en el complemento. Allí vemos Atlético Zampacho otra vez con la posesión del balón. Sin embargo, esta acción de riesgo será en favor del Club Deportivo Municipal. Buena búsqueda al vacío. La pelota que va a quedar allí. El rebote en un hombre de Atlético Zampacho. Sigue siendo de municipal. No termina de despejar la visita. Va a venir el centro cruzado. La pelota que es controlada por el arquero. Buena respuesta abajo de Miloc para evitar la caída de su valla. Esta es para la visita, para el Atlético Zampacho. Vemos la acción. El centro al área. Nadie que llega a tocarla. Y la pelota se termina yendo por detrás del arco. Municipal quería volver a ganar en condición del ojal. Como lo había hecho en la fecha anterior. Bien, allí la pelota ganándole la posición al hombre de Atlético Zampacho. La definición de Cristian Pieckowski. Para poner el 2 a 1 para municipal. Atlético Zampacho había llegado más, con más claridad. Pero el que ganaba el partido era el Club Deportivo Municipal. Desahogo y festejo del hombre del Club Deportivo Municipal que conseguía ese gol. Primero observar al árbitro asistente. A ver si estaba habilitado. Cuando notó que el asistente corría hacia la línea del campo de juego central. Desató ese festejo. Enloquecido Cristian Pieckowski. Pero habría mucho más. Recordamos, este partido tuvo muchas situaciones y muchos goles. La pelota que va a quedar en el área. Allí deriva en el hombre de Atlético Zampacho. Algún quedo de la defensa del Club Deportivo Municipal. Y Marcelo Sosa ponía nuevamente a Atlético Zampacho en tablas. Estaban 2 a 2 en estos momentos en el partido. Allí vemos, tres hombres de Municipal. Uno que no puede hacer bien pie. Y aparece Marcelo Sosa para poner el empate. 2 a 2 estaba el encuentro ahora entre Municipal y Atlético Zampacho. El que fue a la cancha disfrutó verdaderamente de un gran partido. Y ustedes lo hacen a partir de las imágenes de nuestro programa del Deportivo TV. Pero habría más porque los dos querían, los dos buscaban. Esta es una muy buena respuesta, excelente diría yo, del arquero de Atlético Zampacho para evitar la caída de su valla. Allí seguimos compartiendo situaciones. La salida del tiro de esquina rápida. No se vio quién la ejecutó. Y la mano del arquero para tirarla otra vez al córner. Se volvía a salvar Atlético Zampacho. Y aquí esta acción. El centro, miren lo que le sale a un gran goleador con pasado en primera división como Claudio Bustos. Solo, cabeceó solo. Pero le dio con una precisión verdaderamente envidiable. La colocó mansamente pero en un ángulo inaccesible para todo intento, para todo esfuerzo del arquero del Club Deportivo Municipal. Quizás para reprocharse el haber dejado a un hombre tan importante como Claudio Bustos en extrema soledad. Allí la marca lo había perdido totalmente y le sale ese cabezazo perfecto. Creo que si lo ensaya una semana completa no vuelve a colocarla otra vez en ese lugar, en ese espacio físico del arco. Arriba Atlético Zampacho en el marcador. 3 a 2. Pero habría más. Municipal quería llegar a alcanzar otra vez la igualdad. Alguna duda de Ramiro Siraveña pero decreta el penal. Y allí señala. Le dice no, no, nunca un jugador va a decir sí, tienes razón señor árbitro. Penalazo. Allí está la pelota que termina dando la mano. Con algunas dudas Ramiro Siraveña lo cobra. Increíble. Tiene que pasar por la iglesia de la consolata ese jugador que decía no, 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 yo no la toqué. Está mintiendo claramente. Bien Siraveña. La posibilidad es para el Club Deportivo Municipal. Y el que va a cambiar esta situación, quizás las más propicias que tiene el fútbol, es Bruno Gavele. El arquero que pretendía incomodar, generar una situación de nerviosismo con el ejecutante del Club Deportivo Municipal, patrañas. De nada serviría. Cuando hay un buen ejecutante, de nada sirve este tipo de actuaciones como la que ejercía el arquero Alejandro Miloc de Atlético Zampacho. Siraveña, corte por los anos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ejecute ese penal de una vez por todas? Allí va a ir la indicación, todo listo, el capitán de Municipal que toma la posición donde indica el reglamento, fuera del área y también fuera de la media luna. Va a venir la ejecución de Bruno Gavele y Miloc andá a quejarte del puntito del penal. Gol de Municipal, 3 a 3 estaba el partido, alcanzaba la igualdad. Que a esta altura y por como se había dado, daba la sensación, servía. Teniendo en cuenta que el rival era uno de los protagonistas que tiene esta zona sur y que pelea y que quizás se termine quedando con la misma y tenga un lugar en la final frente al ganador de la zona norte. Era 3 a 3, pero cuando las cosas vienen complicadas, vienen cambiadas, no se puede estar tranquilo prácticamente nunca. Porque llegaría esta acción en ofensiva para el equipo de Atlético Sampacho, que quería la victoria. Otra buena respuesta del arquero del Club Deportivo Municipal, hablamos de Santiago Jiménez. Aquí el defensor que había cometido el penal, impulsaba a sus compañeros para que vayan a buscar, para que se metan en el área de Jiménez. Pelotazo largo, el peor fuerte, el gringo. Allí va ese centro, el despeje fallido y otra vez el árbitro del partido que cobró en esta. Aquí termina sancionando en favor de Atlético Sampacho un empellón. Si tenemos la posibilidad lo veremos de nuevo, caso contrario veremos la resolución con el tiro libre. Vamos a ver el tiro libre, pero allí observamos la colocación de la barrera. Diego Álvarez que le va a dar a ese balón. ¿Será él el que le pega? Allí vemos el remate. Bien, bien, bien ejecutado, tremendamente ejecutado por Diego Álvarez, el ex Atenas. Se quedó corto en el esfuerzo Santiago Jiménez en esta. Vamos a observar nuevamente una definición. A ver, ¿qué sucedió? La barrera me parece, me parece que no estaba bien acomodada porque le quedó un espacio, un claro importante, más allá del notable efecto que le dio Diego Álvarez a ese balón. Para cuando, faltando muy poquitos minutos, Atlético Sampacho, cuan pirata del Caribe, se alzara con el botín mayor los tres puntos desde Adelia María. Algún intento, el esfuerzo del Club Deportivo Municipal por llegar otra vez más al empate que resultó estéril. Ganaba entonces Atlético Sampacho 4 a 3 en Adelia María y queda de modo inmejorable para ser uno de los finalistas de la zona sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!